Hola, ¿qué tal amigos? La pregunta que nos seguimos haciendo, ¿qué va a pasar con los expresidentes? ¿Qué va a pasar con la justicia aquí en México? Se ha hablado del caso de Enrique Peña Nieto, se ha hablado también de Vicente Fox, pero no sabemos si van a terminar encerrados en Estados Unidos, van a terminar encerrados en México, o van a seguir libres. Ahorita toda la atención se centra con Enrique Peña Nieto, con esta investigación que se está haciendo en los Estados Unidos, donde incluso pues ya también se involucra a buena parte de su gabinete. No solo eso, también la mala noticia para Enrique Peña Nieto en estas últimas horas, es que también la Suprema Corte abrió ya las puertas. Abrió, ya dejó pasar todo esto que se había detenido en un principio, la investigación por parte del estado de Chihuahua de Javier Corral, justamente en el marco de un fraude electoral, desviando recursos de la federación para operar la elección en aquel estado. Ya tiene la libertad Javier Corral de iniciar un proceso en contra de Enrique Peña Nieto, de solicitar su captura. Esto se había detenido por la operación de Eduardo Medina Mora, y ahora ya queda libre disposición de la fiscalía. No sabemos qué va a suceder, puede ser una solución ya también a esa duda que tenemos, que va a pasar con la justicia aquí en México, y mientras, avanza la investigación de la fiscalía por el caso de Fertinal de Agronitrogenados, y avanza la investigación también en Nueva York, sobre todo en Wall Street, por este desfalco, a una empresa que cotiza en la bolsa, justamente de Wall Street, que es Pemex, y que por eso están investigando todo esto. Entonces, Peña Nieto está absorbiendo todas estas notas, toda esta información, y puede ser el primero, efectivamente, en pisar la cárcel. El segundo de ellos, el que está más cerca, pero que también embarra a un tercer expresidente es Vicente Fox. En las últimas horas se ha denunciado también sobre esta compra, más bien esta remodelación que hizo en Los Pinos. En su momento, por cierto, se habló a la llegada del nuevo presidente en el dos mil uno, cuando inicia un proceso justamente de embellecimiento de la residencia oficial. Sesenta millones se gastó en remodelar las cabañas que terminó habitando con su familia y con Marta Sagún, también en remodelar los exteriores de la residencia oficial de Los Pinos, todo esto por adquisición directa, todo esto también investigado, auditado, y señalado. Vicente Fox básicamente decidió cómo utilizar este dinero, y como no podía tomarlo, miren nada más la tranza, como no podía tomarlo del presupuesto porque estaba etiquetado, pidió al Estado Mayor Presidencial que solicitara un crédito, y se hizo a través de este medio, se obtuvo el dinero y se lo entregaron directamente a el administrador de Los Pinos que hizo ya finalmente toda esta operación, y evidentemente con una serie de irregularidades porque de entrada el crédito no se utilizó por el Estado Mayor Presidencial y todo se realizó por adjudicación directa. Aquí también recordarán es donde entran las toallas de quinientos dólares que disfrutaron Marta Sagún y Vicente Fox, y que finalmente también se está, o se espera que ahora se investigue. Sin embargo, ya después de esta denuncia que está ya pública, que es mediática, que se retomó en estas últimas horas, también hay una mala noticia, porque aquí es donde entra la complicidad de pues un panista, un compañero de partido, finalmente fue un presidente panista, que le heredó a otro presidente panista, que incluso le ayudó a robarse la elección. Entonces Felipe Calderón también en este sentido de agradecimiento, ¿por qué no? Pues decide, en el dos mil ocho, unos años después, desaparecer el expediente, porque de acuerdo a las investigaciones periodísticas, a las solicitudes de información, y lo que ha presentado la Secretaría de la Función Pública, lo que se revela es que estos expedientes desaparecieron, no queda testimonio del fraude de Vicente Fox al erario público, no queda testimonio de este acto de corrupción, más que la documentación mediática, más que decir, los señalamientos que se tienen ahí, pero ya los resultados concretos, finales de estas auditorías, desaparecieron, los eliminaron del archivo de la nación, por órdenes de Felipe Calderón, hay oficios, hay copias de los oficios, digitalizados, donde aparecen los detalles y las indicaciones formales, justamente para tomar esta decisión. Entonces Vicente Fox se salva de este acto en lo particular de corrupción, trae otros encima, trae todavía otras cosas más que tiene que aclarar, pero cuando menos por este señalamiento parece ser que la libró. Felipe Calderón, pues le cuidó las espaldas, y ellos parece ser que son los que más están blindando, porque cuando menos del lado panista, o de los expresidentes panistas, parece ser que cuando menos hay cierta unidad. Se han mantenido todavía no unidos, pero van caminando en paralelo, mientras que en el caso del PRI, se viene dando ya un rompimiento con el peñismo, y sobre todo, esperando que segunda peña, para que nosotros nos podamos librar, ¿no? Por eso también se está dando ahorita la competencia tan intensa, o pues la, pues las diferencias entre Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto, acusándose mutuamente, ya dijo Emilio Lozoya que si él cae por culpa de Peña, él los va a arrastrar a todos, los peñistas dicen que Emilio Lozoya fue el que hizo sus tranzas, él solito, y en medio de esta discusión están, por si fuera poco, también hace algunas horas, José Narro, quien él aspiraba a la dirigencia nacional del PRI, acusa que Enrique Peña está metiendo las manos para poner a Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia, que por eso se sale, y que, pues básicamente la elección ya está pactada, con la venia, y o con la orden e indicación, la línea de Enrique Peña Nieto, entonces también entre los priistas, pues están tratando de hacer eso, ¿qué es lo que hacían? Por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron con el sexenio anterior, con los exgobernadores? Pues ya que estaban en el bote, ya el PRI les iniciaba un proceso para deshacerse de ellos y quitarles sus derechos políticos, pues sí, ya estaban encerrados, ya no se iban a volver a postular a ningún cargo de elección, es absurdo, pues eso ya no iba a suceder, entonces parece ser que siguen con esta línea, y esto significa que la atención se va a seguir centrando, en contra de Enrique Peña Nieto, le conviene a los priistas que están en contra suya, le conviene a los panistas, sobre todo a Vicente Fox y a Felipe Calderón, céntrense, váyanse con Peña, finalmente la idea es que si cae un expresidente, la gente se va a tranquilizar, ya no se va a venir contra nosotros, ya no va a seguir investigando más allá la corrupción en Los Pinos, la corrupción de con las empresas españolas, que sobre todo es la que carga Felipe Calderón y también Vicente Fox, con las mineras, en general el gasto público, el robo de la elección, en el dos mil seis, donde participaron estos dos personajes, que bueno, están justamente jugándole a esto, que la extensión se centre con Enrique Peña Nieto, que metan al bote Enrique Peña Nieto, y que ya no se quieran meter, ya no se quieran seguir con nosotros, ¿Por qué? Porque Felipe Calderón aspira, por absurdo que parezca, a ser dirigente nacional del PAN, su partido no tiene futuro, y Vicente Fox también aspira a conseguir más, una vez más, favores políticos, y para eso tiene que ayudar a sus amigos, a llegar al poder, y la pregunta es, con la que iniciamos este video, ¿Qué va a pasar con los expresidentes? Y eso me refiero a todos, como lo ha dicho Andrés Manuel, desde Carlos Salinas, hasta Enrique Peña Nieto. Bien amigos, pues esto es todo, espero les haya gustado la información, les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.